Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y deshacerados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Concayos! Red de Caminos del Interior, programa de recuperación. Jaldo busca mejorar la infraestructura vial. Fernando Torres, director de Defensa Civil de la provincia, presentó un panorama de las lluvias del fin de semana. Beatriz Ávila, senadora nacional, Partido por la Justicia Social, brindarán las herramientas necesarias al nuevo gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general nacional de ATE. ATE anunció que se suma a la protesta contra mi ley. Fernando Juri, presidente del Consejo Deliberante, consideró correcto el aumento salarial de los legisladores. Apagón en el NOA. Explicación de DET. Se produjo una falla en el sistema de alta tensión Recreo Malvinas. José Azcárate, secretario de Energía, afirma que más cortes podrían producirse por las condiciones climáticas. Cierva buena, seguridad en el municipio. Lanzaron el operativo Felices Fiestas. José María Canelada, concejal capitalino Unión Cívica Radical. El Consejo conmemoró el 40 aniversario del retorno a la democracia. El gobernador Jaldo encabezó este lunes el lanzamiento del programa de recuperación de la red de caminos del interior. Estamos iniciando este operativo para arreglar las redes secundarias, terciarias, pero también para limpiar los canales, las acantarillas, las cunetas, de tal manera que cuando llueva por ahí muchos milímetros en poco tiempo, el agua se pueda escurrir rápidamente y no tengamos problemas con abnegación y también con algunos problemas de inundación. Es fundamental tener los caminos, por ahí transitan la producción, los chicos que van a la escuela, la policía, todo se hace a través de los caminos de nuestro interior, la red secundaria y terciaria. La verdad que esto no se puede hacer si uno no trabaja como se está haciendo hoy, un operativo en conjunto con las reparticiones totales de la administración pública, vialidad, irrigación, DPA, con la colaboración de cada uno de los municipios que aporta maquinaria o camión. Dividido en cuatro frentes de trabajo con todo el equipamiento y las máquinas viales que tenemos acá, dos por el este y dos por el oeste, calculando entre 20 y 24 días, trabajando 8 horas por día. Estos equipos no van a volver a ningún organismo hasta que terminemos el interior. Así que esto a nosotros también nos pone muy contentos, porque bueno, vamos a trabajar hasta que terminemos con la última comuna y con el último municipio. Fernando Torres, director de Defensa Civil, brindó un panorama sobre las consecuencias de las lluvias de este fin de semana. El tema climático en Tucumán es propio de estas características. Todavía diciembre, podemos decir que en general, salvo casos puntuales donde ha impactado tormenta con vientos muy importantes, que sobre todo en los últimos fines de semana fue en zonas de sierra y de alta montaña, con lo cual no ha impactado directamente la comunidad. Sí ha traído como consecuencia un crecimiento de caudal y escurrimiento que ha dañado todo esto. En realidad, si uno va en general a toda la provincia, no ha sido muy dispar. Hay sectores como la zona de La Cocha, que ha llovido mucho y afectó a alguna población, sobre todo, como le digo, lluvia en la zona serrana. También en Tafil del Valle, en la zona de Cerro Muñoz, también impactó y produjo un crecimiento importante en algunos arroyos y como consecuencia afectó a algunas viviendas. Pero ha estado dentro de todo, los daños no han sido generalizados y han sido controlados desde las jurisdicciones locales. Por supuesto, nosotros lo seguimos en tiempo real prácticamente, sobre todo para saber esta situación y ver los requerimientos que pueden tener municipios o comunas a la provincia a través del Comité de Emergencias de la provincia. Poner obstáculos para que las nuevas autoridades puedan poner en funcionamiento no es el camino, va en contra de la voluntad popular. La senadora Beatriz Ávila confirmó que trabajarán durante el verano para dar las herramientas necesarias al nuevo Gobierno Nacional. Y hemos logrado la semana pasada, el miércoles, reunirnos 39 legisladores compuestos con una mayoría plural y hemos logrado normalizar lo que es el Senado de la Nación, que la vicepresidenta tenga su línea sucesoria, el presidente provisional, que es de la Libertad de Avanza, el resto de los presidentes y poder constituir la Secretaría Administrativa y Parlamentaria, que son los que van a poner en funcionamiento el Senado y que ustedes saben que el kirchnerismo hasta último momento con triquiñuelas judiciales quería impedir que el nuevo Gobierno tenga en esas autoridades. Y ahora esta semana, estoy viajando mañana, ya vamos a empezar a conformar las comisiones, sobre todo las estratégicas, las de Gobierno, como presupuesto, acuerdos, asuntos constitucionales, legislación, para estar preparados cuando empiecen a llegar las primeras medidas que tenemos que entender que el presidente va a enviar y va a solicitar un periodo de sesiones extraordinarias. ¿Efectivamente eso? ¿El verano van a trabajar? Sí, seguramente vamos a estar trabajando. La situación del país es realmente crítica. Para hablar sobre la estabilidad de los trabajadores estatales, hoy llegó a la provincia el secretario general de ATE a nivel nacional. El dirigente Rodolfo Aguiar, tras reunirse con dos ministros del Poder Ejecutivo Local, dijo que el 22 de diciembre ATE protesta en la calle. Por lo tanto, este sindicato va a estar a la altura de las circunstancias y ya determinó la primera medida de fuerza nacional. El próximo 22 de diciembre nos vamos a movilizar en toda la Argentina para rechazar este ajuste sobre los salarios de las trabajadoras, trabajadores jubiladas, jubilados, y por supuesto para defender todas nuestras fuentes de empleo. Se intenta instalar una idea, que es la de que vamos a salir a defender privilegios. Nosotros no hacemos desde ATE defensas corporativas. Nosotros defendemos políticas públicas. Defendemos el rol esencial que cumple cada organismo del Estado. Por lo tanto, para eso nos estamos preparando. ¿Qué cree que va a pasar con las paritarias a nivel nacional? Bueno, nosotros creemos que hay una intención clara del gobierno de suspender las paritarias y otorgar aumentos por decreto. Finalmente, el Congreso no ha sido convocado todavía. Eso es una señal que se piensa gobernar por decreto. Nosotros aprovechamos desde aquí de Tucumán a enviar un mensaje claro al Poder Ejecutivo Nacional. Necesitamos que se abran las negociaciones salariales ya. No solo en el Estado Nacional, en todas las provincias y en todos los municipios necesitamos que se compense de alguna manera el daño que las medidas económicas están generando en todos los salarios y las jubilaciones. Fernando Jury, presidente del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, brindó su opinión respecto al reciente aumento salarial que recibieron los legisladores de nuestra provincia. El hecho de que se hayan aumentado la dieta no significa que sea en desmedro de nadie. En todos los aspectos, en todos los ámbitos, se están aumentando los salarios en virtud de la situación que se está atravesando. ¿Un legislador puede vivir con 700 mil pesos? Si hoy, para no ser pobre en la Argentina, se necesita 450 mil pesos. No crea de que ese millón 500 se lo llevan a su casa. De ninguna manera. Ese millón 500 también sirve para ayudar a mucha gente que diariamente viene a este Consejo Deliberante, van a la legislatura para pedir, por la situación lamentable que estamos atravesando, vienen a pedir para que se los ayude para pagar la luz, para pagar un medicamento. Todo esto hace al sueldo de un legislador. No quieran estigmatizar a los políticos. Estamos dentro del marco de la realidad. No se están aumentando una cuestión grosera de que realmente vaya en contra de la gente. No estigmaticemos a los políticos. Estamos dentro de una realidad inflacionaria que realmente justifica algún tipo de aumento. Para todos los sectores. Para todos. Edeth explicó las causas que provocaron el apagón que dejó sin energía al NOA y otros sectores del país. En ayer salió de servicio una línea de extra alta tensión de 500 kilovoltios. La que viene de Córdoba, pasa por Catamarca y llega al Bracho Tucumán, que es Malvina Recreo. Y esa línea dejó el sistema ya un poco debilitado en ese nivel de tensión. Luego, a las 20 horas, salió de servicio una línea que viene del NEA, que es la Monte Quemado Cobos, que alimentaba el Bracho desde ese lugar, ya que el anterior estaba fuera de servicio. Se produjo una perturbación y salió de servicio en la línea del NEA y dejó el Bracho en isla. Se dejó el Bracho, digamos, sin tensión, pero que se produjo un corte en toda la región, en toda la región NOA. Excede totalmente la capacidad de solución de la empresa cuando una línea de transporte queda fuera de servicio. Si nosotros no recibimos energía para distribuir, no tenemos que distribuir. Sigue sin servicio de línea Malvina Recreo. Están trabajando la gente de extra de tensión que la empresa Transener en rápidamente despejar la falla que originó el enganche de la línea, para poner el servicio y una vez que eso pase ya el sistema queda sólido, alimentado del Bracho de los dos extremos y cerrado en anillos. Si la consulta es por daños a equipamientos y demás, existe el procedimiento. En la página web, si uno lo quiere hacer online, llena un formulario. Y si no, presencialmente, en cualquiera de nuestras 23 sucursales, tiene 45 días corridos para hacerlo. Estamos preparándonos y hoy hicimos una reunión de emergencias por ese tema también, para ser expeditivo y rápido de dar respuesta en caso de que se requiere. José Azcara te habló sobre los cortes de energía producidos ayer en toda el NOA. Y además explicó qué puede suceder durante el verano. Cuando caen estas líneas nacionales, caen las líneas de las transportadoras, que en este caso Transnova y Transnea, que son las líneas que dan energía a las distribuidoras. La situación es muy sencilla. Se llega a esa situación por exceso de consumo. Y esa situación por exceso de consumo se produce porque hay una altísima demanda, producto de que hay una ola de calor en todo el norte argentino. ¿Qué va a pasar en los próximos meses en Tucumán? ¿Sabe qué va a pasar? Lo mismo. Mientras no tengamos ya un informe serio de la cantidad de obras y dispongamos el tiempo suficiente para hacer las inversiones, ante una escalada de consumo como el que hemos tenido durante dos días con térmicas arriba de 40 grados, va a pasar... ¿Y por qué no pasó dos años atrás o tres años atrás? Porque no teníamos dos días o tres días seguidas térmicas arriba de 40 grados. Es decir, eso ocurre siempre que esto ocurra y además de eso porque el consumo ha incrementado. Porque en cualquier casa, en cualquier lugar de la provincia de Tucumán encontramos dos o tres aire acondicionado porque la gente comprando a cuotas ha ido entendiendo que la energía le era algo barato. Ahora se van a enterar que la energía no es barata. La Municipalidad de Yerba Buena lanzó el operativo de seguridad Felices Fiestas. Lanzamos entre la Policía de Tucumán y la Secretaría de Seguridad de Yerba Buena el operativo Felices Fiestas justamente para patrullar todas las calles de Yerba Buena y para que el vecino que sale, que sale a comprar regalos, comida, lo que fuese de cara a las fiestas esté totalmente seguro y pasemos unas fiestas tranquilas. En la fecha se está iniciando una orden de servicio denominada Felices Fiestas. Este operativo consiste principalmente en la seguridad externa de los supermercados, ya sea por el tema de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y por supuesto de recorridos preventivos que va a realizar el personal de la Unidad Regional Norte, en este caso la zona 2 que sería la Comisaría de Yerba Buena, Sevilla y Redondo, Martí Col y con la colaboración de San Javier y el Corte Infantería, la Brigada y Motorizada de Yerba Buena. El principal objetivo de la prevención del delito es estar realizando un trabajo articulado con el personal del GUM, de la Guardia Urbana Municipal de Yerba Buena, quien el intendente con buen tino puso a disposición todo el personal que tiene, igualmente los móviles y motorizadas, y personal de bicicleta, igualmente el tema de las cámaras que tiene un centro de operaciones donde visualizan los presuntos hechos que pueden ocurrir en la zona. Hoy el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán conmemoró el cuadragésimo aniversario de la asunción a la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. Hoy lo que estamos haciendo con todos los concejales es instaurar un acto en una fecha que hemos decidido conmemorar, que es el 10 de diciembre, como el Día de la Restauración Democrática. Entendemos que este es un hecho que excede solamente un aniversario con una mirada histórica. Entendemos que lo que hay que hacer es que la democracia esté más viva que nunca y que sea garante de derechos. Si tenemos responsabilidades públicas, sabemos que la democracia como sistema de convivencia en comunidad es mucho más que ir a votar los domingos. Tiene que servir para garantizar educación de calidad, salud de calidad, servicios públicos de calidad, proyectos de vida para nuestros jóvenes. Y todo esto ha surgido en el debate cuando decidimos de manera unánime sancionar esta ordenanza. Es decir, recordar lo que le ha costado a la Argentina estos 40 años de democracia, que han sido luchas, que han sido consensos, que han sido grandes acuerdos. Entender que la democracia nos demanda también diálogo y responsabilidad y por sobre todas las cosas siempre tener presente que el gran desafío de la democracia es garantizar calidad de vida para los argentinos. Sencilla, pero con un aniversario que nos parece importantísimo para los argentinos y que no queremos dejar pasar. El Centro Cultural RUES tendrá mañana la última sesión de su ciclo Rastros Lectores, esta vez para promover la biblioteca Ernesto Padilla. Es un ciclo que recordarán que está destinado a difundir y promocionar las bibliotecas que se encuentran en nuestro Centro Cultural y en esta oportunidad cerramos el año con la cereza del postre, que es la Biblioteca Padilla, una biblioteca muy importante porque perteneció a Ernesto Padilla que fue gobernador de Tucumán y cuatro veces diputado. Fue considerado el mecenas del folclore argentino por el apoyo constante que dio a todos los investigadores y recopiladores de la cultura tradicional, sobre todo del noroeste, como por ejemplo Juan Alfonso Carrizo, Isabel Arex, Carlos Vega. Todo esto lo podemos encontrar en esa biblioteca y el martes 19 de diciembre a las 19.30 vamos a hacer una sesión de este ciclo, se puede acceder en los horarios que estamos abiertos, que es de lunes a viernes de 8 a 13, de 17 a 21, es una biblioteca pública, por lo tanto cualquiera la puede consultar y también tiene algo especial porque es nuestra biblioteca-museo, porque tiene los muebles originales del despacho de Padilla cuando él fue diputado en Buenos Aires, también tiene parte de su colección arqueológica, tiene unos sillones bellísimos, laminados con cardón. Y abrimos el resumen deportivo hablando de Atlético Tucumán, ya que la dirigencia encabezada por Mario Leito supervisó las obras que se están desarrollando en el complejo Salmoirag y además está muy cerca de ser reinaugurada la piscina de la institución. Aquí está. Estamos acá, no sé si la primera etapa o la última ya, nosotros habíamos hecho un trabajo importante en el albergue el año pasado, toda la remodelación del mismo, nos queda muy lindo para que los chicos que vienen puedan tener un lugar agradable para poder vivir, dormir. Estaba faltando una obra que era del frente del albergue que tiene que ver con caminería, que tiene que ver con estacionamiento, esa la estamos llevando adelante, pero también hemos tomado la decisión de modificar todo lo que es el vestuario de primera división. Se modifica eso, se modifica el lugar en donde ellos ocupan para desayunar, entonces, es una remodelación en ese sentido prácticamente del 100% de ese espacio. Y después también en la parte de atrás de la cancha de primera división se está rearmando o armando todo lo que es un sector de estacionamiento para los jugadores, para que tengan una mejor comodidad. Se amplió y se agrandó el campo de juego, modificaciones para pelotas, todo tiene que ver también con iluminación y caminaría en todo este sector, así que bueno, pegado y en manera paralela a lo que venimos haciendo, se vino trabajando con la pileta que era una deuda pendiente que teníamos estos últimos años. Bueno, hemos hecho una inversión importante para poder recuperar la pileta. Ya en el día de hoy se va a poner a llenar esa pileta que es la única pileta olímpica que tiene la capital tucumana y esa está en nuestra institución. También aprovecho la oportunidad para todos aquellos que estaban preocupados en ese momento de la pileta comunicarles que la pileta va a estar y seguramente los encontraremos acá pasando la temporada de pileta. Nosotros estaremos y seguramente nos juntaremos también con esos socios que estaban muy interesados de que esta pileta se arreglara. Así que bueno, estamos todos contentos y seguramente vamos a poder compartir una linda temporada acá. y vamos a ver el arranque de la fase 2 del torneo Federal Amateur quedan en competencia los cuatro mejores equipos tucumanos Concepción Fútbol Club en este cotejo de ida Liga 9 Bellavista 2 a 1 2 goles de Benjamín Ruiz Rodríguez el hermano de Loreja aquí está Nahuel Herrera marcando el empate transitorio para los gauchos el miércoles habrá revancha en Bellavista Concepción pasará a la tercera instancia con tan solo empatar ahí está Benjamín Ruiz Rodríguez por entre las piernas del arquero el gol para Concepción Fútbol Club gran temporada para los cuervos del sur pero en una serie muy pareja todo puede pasar el miércoles nos vamos al otro cotejo donde en el calor del domingo Tucumano San Pablo y Granero se empataron 1 a 1 abre el marcador Mauro Galván para Granero es el equipo de Hugo Corbalán que a la vez es finalista en el certamen liguista y lo va a igualar con este soberbio tiro libre Aníbal Paz 1 a 1 entonces San Pablo con Graneros la revancha el miércoles en el sur de la provincia imágenes de la gran final de la Superliga Tucumana de Básquetbol el certamen provincial que hizo disputar la Federación Tucumana de este deporte donde Talleres de Tafi Viejo consiguió el campeonato de manera invicta derrotando en este caso a San Martín en la finalísima por 75 a 61 nuevamente estuvieron frente a frente estos dos equipos que fueron protagonistas en el torneo prefederal y en Tucumán bebé nuevamente la victoria para Talleres claro San Martín festejó el prefederal pero Talleres ganó los dos partidos y esta vez lo hizo con un amplio margen de 14 puntos de diferencia para festejar con un buen aporte de Juan Cruz Cusnier 18 puntos para él la experiencia de Pablo Walter y la conducción de Hugo Angeli Cola Cristian Soria el capitán de Talleres recibe el trofeo de mano de Martín Ayusa de mano del legislador Hugo Ledesma y el festejo a lo Messi sí Talleres de Tafi Viejo campeón invicto de la Superliga de Basketball en Tucumán derrotando en la final a San Martín y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros y el de Chornado CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable con este nuevo premio CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales siendo así el noticiero más premiado del país CCC Noticias CCC Noticias CCC Noticias